2 Bueno, ya estamos hoy en el proceso de agencia de vida avanzada, vamos a buscar el tema América, hidrográfica y litoral. América, dividiendo entre América del Norte, América Central y América del Norte. La particularidad de América del Norte es que los ríos del lado del Atlántico son ríos sumamente largos. Los del Pacífico son cortos, pero son muy torrentos. En América Central, cortos ríos más aislados y en América del Sur, cuál es la cadena montañosa que divide todas las vertientes, la vertiente occidental, que es la del Pacífico, la vertiente oriental, que es la del Atlántico, donde destaca nuestro querido río Amazonas. A diferencia de la América del Norte, la América del Sur tiene pocos asientos litorales. América del Norte tiene pequeñas penínsulas. América del Norte tiene penínsulas redones, como la península de Yucatán, la península de Alaska y la península del Arradón. La mayoría de los lagos está en el inferior norte, especialmente en Canadá, que son lagos de origen glaciales. América del Norte y la península de Alaska y la península de Alaska y la península de América del Norte. El 80% de la red química de América del Norte es tributada del océano en el Atlántico, en la Bahía de Jackson y el Golfo de México. Los del sector occidental, o sea, los que están al lado del Pacífico, son cortos y de curso raro. Los principales amigos son el Mississippi y Missouri, el principal del norte de América, San Lorenzo, Colorado, Bravo, Mackenzie, El Chico y el Pacífico. Los grandes lados son, Superior, Eri, Huron, Michigan y Ontario, entre Canadá y los Estados Unidos. Estos son los más importantes, porque son importantes todos lados, porque se forman ahí las cataratas más hermosas del mundo, las cataratas más hermosas del mundo, las cataratas más hermosas del mundo, las cataratas de nieve. Nosotros también quiero ir a la fía de la central. Desembocan sus aguas en dos océanos. Atlántico, los ríos Matagua, Guatemala, Patuca, Honduras, Grande Nicaragua y San Juan en Costa Rica. En el Pacífico, muy pocos ríos. En estos océanos desembocan ríos de curso, como el otro. En Lima, el Salvador y el Choruteca en el Sábado. Esos son los más importantes. Hidografía de América del Sur. Aquí tenemos, en la Cuenca de Atlántico, en su mayoría son ríos extensos y caudalosos. Son importantes en Otinoco, en Venezuela, Amazonas, el más largo del mundo. En Perú y Brasil. El San Francisco. El río de la Plata, que es formado por los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. En realidad, el río de la Plata es un estuario. Y el río de la Plata, que es tributario de Paraná. Cuenta del Pacífico. Estos son más cortos y torrentosos. Son importantes. San Juan, Banco y Patria. En Colombia. Mira, Esmeralda y Guayas, en Ecuador. Tumbre, Rima y Pisco. En el Perú, Loa, Copeaco, Maicú y Villovío, en Chile. Ahora pasamos a ver los lados. En América Central, tenemos Masaya y el Managua, que se encuentran en Nicaragua. En América del Sur, el más conocido es el Tiricaca, el lado más alto del mundo. El Popó, Valencia, Agüem, Cuapi, Patos, Merí y Pacaray y el Maracaibo. El Maracaibo es uno de los más grandes, a diferencia de los de más lados, es de Ambas Alar. Se supone que es de un mar antiguísimo. Litoral, América del Norte, las más grandes penínsulas, California, Yucatán, la Florida, Alaska, de Labrador y la de Nueva Escocia. Golfos, el más grande de México, San Lorenzo, de Alaska, Isla, Terranova, Victoria y Bafi, que son las más grandes. Y en América Central, tenemos los Golfos, de Honduras, Campeche, Papagayo y Mosquitos. Perislas, no muy grandes, Azuel y Nicoya. Islas, y ahí sí es muy grande, porque ahí así que vamos a Isla de Estos Américos, de algún momento, las principales son Cuba, la más grande, Aruba, Puerto Rico, la Española, etc. América del Sur, tenemos pocos golpes. De Guayaquil, Isla, Bahías, la Bahía Blanco, Cabo San Roque, Penínsulas, La Guajira, que queda en Venezuela, Pará, Cacel, El Pelú y Valdés, en la Argentina. Islas, La Calapagos, Chilón y Marajó. Marajó es una isla fluvial, se encuentra en el estuario del Amazonas. Estrechos, el más conocido es el estrecho del Bahá, ya. Actividad. Dibujar un mapa y los rasgos de América del Norte, América Central y América del Sur. Alumnos, indica los ríos. Dibujar un mapa territorial de América del Norte, América Central y América del Sur. Tienen que indicar en el mapa los, al siguiente tiempo, las bahías, penínsulas, golfos. Me dicen todos los programas, amigos, cúlense mucho.